hola amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión un poco diferente ya que no traigo diseño de uñas sino que les muestro qué cositas hice para enchular un poco mi espacio donde aplico uñas ya que como muchos saben no me dedico de tiempo completo a esto por lo que mi mesa de trabajo la tengo en mi casa y así como la ven es como la tenía antes tenía una mesa pequeña y todas mis cosas las guardaba en un mueble para la televisión lo primero que hice fue cambiar las sillas ahí andaba en sams muy contenta porque me encontré con esas sillas moradas y aparte por todo el que había después en casa me puse a armarlas con ayuda de mis tres sobrinos más pequeños ya que mis otros dos sobrinos viven en otra ciudad que por cierto los extraño un montón y pues primero nos pusimos a sacar todas las partes de la silla con sus accesorios como ven ahí empiezan a ayudarme a desempacar todo y después con ayuda del manual fuimos clasificando los tornillos y y y y y y y y y ahora lo que nos pusimos a hacer fue unir el respaldo con el asiento unir el respaldo con el asiento y 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 un poquito complicado porque los tornillos y la llavecita estaban muy pequeños. Y después mi sobrino me ayudó a ponerle las llantitas a la parte de abajo, ya que esas se meten solo a presión. Y después nosotros unimos la palanca en la parte de abajo de la siena. Tenía muchos tornillos que teníamos que ajustar. Mientras mi novio armó la otra silla fuera de cámara. Y ya después que tuvimos todo atornillado, ya fue muy fácil porque solo tuvimos que unir las dos partes. Y quedó lista. Después me pasé a quitar todos los esmaltes de la repisa. Que yo pensaba que tenía muy pocos, pero después de hacer este trabajo, la verdad que se me hicieron muchísimos. Y todos los fui guardando en un maletín. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Y como ven es mucho trabajo así que la verdad es que lo hice en diferentes días. Y también guardé los muestrarios que tenía en la parte de abajo. Esos solo son de los esmaltes, todavía me faltan los acrílicos. Ya después comenzamos a quitar la repisa. Y tenía grapado el cable del reflector. Así que fui quitando grapa por grapa. La verdad estaba súper bien puesta, la talló un poquito. Y después quité el reflector. Y por último la base. Así dejando libre esta... Perdón esta pared. Que es negra ya que es pintura de pizarrón. Después proseguí raspando la pared de la ventana. Ya que en mi casa hay muchísima humedad y se infla o se gota la pintura. Y así para poderla restaurar o dejarla un poquito mejor de lo que estaba. Y como pueden ver, sí se cayó bastantito. Después lo que hice fue pintarla del mismo color del que ya estaba. Lo bueno es que yo siempre guardo las pinturas para cuando se necesite dar algún retoque. El único inconveniente que tuve es que se me olvidó comprar un rodillo. Y únicamente tenía esta brocha. Que como pueden ver, aparte es bastante delgada. Pero con la emoción así me aventé toda la pared. O más bien desesperación. Ya no me quise esperar al siguiente día para ir a comprar el rodillo. Música Música aquí parece que la pintura es un poco más clara que la que estaba antes pero es porque está fresca ya cuando sé que va a quedar exactamente del mismo color y ahora vamos con la bardita de ladrillos aquí sólo tengo fotos porque contraté a alguien para que la arreglara y la verdad me dio pena tomarles vídeo pero lo que hicieron fue quitar los ladrillos en color beige que se ven en la parte de arriba y los ladrillos de los laterales únicamente los los picaron para poder pegar encima los otros revestimientos o muros al pegarlos entre cada uno les pusieron unos separadores para que ya al secar bien el adherente los pudieran emboquillar y de este lado me pusieron dos repisas pequeñas y encima me pusieron este decorador de cuadritos que yo ya tenía en otra parte de mi casa ahora pasamos a limpiar la pared de pizarrón que como pueden ver hay muchos monitos llorando porque mis sobrinos no querían que la quitar pero ahí voy a poner un papel tapiz ahí lo empecé a colocar estos vienen en rollos y ahí empecé a colocar el primero y como pueden ver también me quitaron la persiana que tenía antes para que pudiera pegar con mayor facilidad este papel tapiz pero aparte también porque mi novio me la cambió sólo que tampoco me dejó que le tomara vídeo pensé que iba a ser muy fácil poner este papel tapiz pero no sé si sea porque mi pared está chueca y boluda pero se me arrugaba un poquito entonces la verdad tenía que estarle pasando con un trapito para que quedara lo más liso que se pudiera y así fui poniendo papel tapiz por papel tapiz ahí está terminado el primer papel tapiz que como ven no llegaba hasta abajo y para cubrir toda la pared de lado a lado utilicé cinco y aquí como ven ya estoy poniendo el último que ese fue el más difícil de todos ya que como vieron que abajo me pusieron dos repisas pequeñas tuve que realizar demasiados cortes para poderlo poner pero bueno al final creo que el resultado quedó bien y también del lado izquierdo dejé salido un poco el papel porque como les comento mi pared está chueca entonces no pude cortarlo desde antes pero al final ya lo único que voy a hacer es cortar el excedente con un cúter o con un exacto y 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 como ven ahí ya estoy quitando únicamente lo necesario la verdad con ese exacto es súper fácil cortar el papel tapiz y y y y y y y y y aquí y y ahí ya quedó todo de lado a lado y después no grabé pero en la parte de abajo que falta que se ve aún la pared negra también puse otra tira o sea que en total utilice 6 y ya después coloque de nuevo la repisa con los esmaltes en las requisitas que me pusieron en la bardita puse mis pinceles y mis limas y también con lo que hay mismo estar y la pared que está enfrente también estaba un poco remojada así que también me dio una pintada después aquí está mi equipo que me ayudaron a armar unos cubos que los colocamos en donde iba el mueble para la televisión que tenía antes y aquí ya sólo colocamos mi mesita nueva que está mucho más grande y tiene cajones y una puertita también pero al ser blanca le puse un vidrio arriba para protegerla ya que como saben los productos que utilizo la pueden dañar y pues así es como quedó mi espacio la verdad es que cambié poquitas cosas pero se ve muy diferente y con lo blanco siento que da mucho más luz y pues espero que les haya gustado si es así por favor regálenme un like a los que aún no se suscriben por favor los invito a hacerlo y a que activen la campanita para que les llegue notificación cada y pues esto es todo chicos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y